¡Suscríbete! Les recuerdo que para no perderse nada de los videos directos, sorteos y nada de lo que viene por este mes Les recomiendo que se suscriban al canal y que le den a la campanita para que reciba la notificación cuando esté en directo o cuando suba algún video importante Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que está pasando En este momento les voy a explicar algo de la situación que yo estoy viviendo en mi país Así que es un poco corto y no lo voy a hacer nada político ni nada Simplemente para explicarles por qué he estado los últimos 50 días haciendo un montón de directos casi todos los días Y ya no va a ser así por las próximas 3 semanas Y es que desde hace como 54 días más o menos empezó una huelga en la universidad donde yo estudio y trabajo Por cuestiones políticas de educación, por unos recortes que quieren hacer a la educación pública del país Entonces empezó una huelga lo que significa que no había clases ni trabajo Por lo que estaba todo el día en mi casa Así que podía grabar a veces dos videos o podía hacer un video y un directo por la noche Pero obviamente la huelga acabó en el día de hoy El día que estoy grabando ayer para ustedes cuando están viendo esto Lo que significa que a partir del día que están viendo este video Comienzan las clases Comienzan las clases y ya saben lo que significa esto Que vuelve el trabajo y vuelvo a tener clases hasta las 7 de la noche Y vuelvo a trabajar hasta las 12 de la noche Lo que significa que no vamos a poder hacer directo Por cierto, de fondo se ve un poco lagueado la partida Eso es un bug que hay en el juego Que hace que la partida como que se laguee los primeros minutos en las casas y eso Pero tranquilo, que se arregla en nada Pero bueno, ¿qué significa lo que les estoy contando? Pues significa que no voy a poder hacer directo todos los días Como estaba haciendo durante los pasados 50 días Pero definitivamente vamos a volver a un horario establecido de directos Por el momento creo que serán, puede ser viernes, sábado y domingo O viernes y sábado o algunos de esos días Si en el caso en alguna semana veo que no tengo mucho revolú Y que puedo hacer directo algún día de la semana Pues les avisaré Pero entonces los directos pasarán a sábados y domingo Lo que haré es que sean de 2 horas a 3 horas Para que reemplazar un poquito el tiempo perdido durante la semana Tranquilos Que esto no significa que los directos van a desaparecer Ni nada por el estilo Así que se pueden quedar tranquilos Los directos van a continuar Eventualmente me tardaré un poco en poder organizarme todo Pero ya después de esta semana Ya sabré con exactitud Cuánta cantidad de trabajo voy a tener en este mes Cuánto voy a tener que estudiar Lo que queda de clases para mí son como 3 semanas más o menos Así que tampoco les digo que vamos a estar sin directos Sin muchos directos por muchos, muchos meses Sino que ya 3 semanas o 4 semanas para acabar mis exámenes Y entonces vamos a tener el mes de julio Completamente libre para hacer directos por la tarde Así que ya lo saben Pero ya, ya les expliqué eso Ya les expliqué la razón por la que Anteriormente había muchos directos Y ahora ya no hay tantos Ya no van a haber tantos directos Por lo menos las próximas 3 o 4 semanas Pero tranquilos que vamos a tener por lo menos Uno o dos directos semanales Hasta que acaben las clases Tranquilos, no se pongan nerviosos ni nada por el estilo Ahora bien, vamos a comentar algunas otras cositas Otra cosa que quiero decirles es que Muchísimas, muchísimas gracias a todos Por el apoyo al canal durante las pasadas semanas Principalmente desde que empecé a hacer directos Prácticamente diario El canal ha recibido un boom Increíble Estamos hablando de un 70% más de views En el canal durante esos meses Y casi el triple de los suscriptores Que recibo normalmente al mes Así que de verdad A todos ustedes les doy las gracias Por el apoyo Por estar aquí Por ver los videos Por ver los directos Por comentarme Por hablarme por Discord Por Roblox Por donde sea que nos encontremos Siempre hay alguien que me dice Yomu, ¿cómo estás? Yomu, hola Y de verdad Me alegra un montón saber que seguimos para arriba Así que como siempre les digo Compartan el video Compártanlo con sus amigos Con sus compañeros Porque mientras más rápido crezamos Más rápido nos vamos a divertir Con nuevos juegos Nuevos sorteos Y todo eso Hablando de sorteos Unas cositas que quiero mencionarles Ahora mismo en el canal Estamos a este momento Que estoy leyendo esto Voy a buscar el canal en YouTube Un momentito Rapidito En mi celular Estamos a 13 A 17 perdón Suscriptores De llegar a los 4.500 ¿Qué pasará cuando lleguemos a los 4.500? Seguramente tengamos un sorteito Vamos a sortear un par de juegos No vamos a sortear algo muy caro Porque eso lo vamos a guardar Para cuando lleguemos a los 50 A los 5.000 suscriptores Vamos a hacer un sorteo De una tarjeta de Steam De 20 dólares 100 dólares 100 Robux O 200 Robux Ya veremos cómo lo haremos Así que La verdad La verdad Quédense atentos al canal Porque por ahí se vienen Un par de sorteitos Bastante buenos Y tengo muchas cositas pensadas En junio vienen Un par de juegos interesantes Por ahí Vienen también muchas cosas Y gracias a Dios Ahora Al volver al trabajo Porque trabajo en la universidad Obviamente Pues ahora tendré Dinero Y con ese dinero Podré Seguir comprando Jueguitos Y Traerles Nuevo material Nuevo contenido También Vamos a ver Si por ahí Se vienen Algunas series De jueguitos Un poquito más caritos Que hacen falta Y bueno ¿Qué más quería comentarles? Quería comentarles también Que Para los que no lo saben Tengo un servidor de Discord Los que no lo saben Pues ya lo saben Un servidor de Discord Discord es una aplicación Muy parecida Al Teamspeak O al Skype En el que Yo tengo un servidor Que las personas Pueden unirse Y ahí Tienen canales De chat de texto Y canales de chat de voz Para distintos juegos Por ejemplo Ahora mismo En el servidor de Discord Hay Hay canales para hablar Cuando estén jugando CSGO Roblox Broke Protocol Entre otros juegos Así que Si ya Si les gusta la idea Y de verdad Quieren Apoyar el canal Y quieren hablar conmigo En algún momento O algo ahí El canal también tiene Para sugerencias Para Otras muchísimas cosas Así que de verdad He estado mirando Un poco Todo lo que me han estado Comentando Sobre los nuevos juegos Que quieren que traiga el canal Y cosas así Y la verdad es que estoy Muy muy contento Con todo el apoyo Que me están Que me están dando Y que la estoy pasando yo Increíblemente bien Me estoy riendo un montón Con el contenido del canal Y con todo lo que está pasando De verdad Así que Soy muy 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 contento Con todos ustedes De verdad Les doy las gracias A todos por el apoyo Y además de esto Quiero mencionarles Que próximamente Vamos a estar haciendo Un par de colaboraciones Con otros youtubers Para una seriecita Que tengo planeada Con unos youtubers De otras partes del mundo Así que Ten pendientes Porque se vienen cositas grandes Se vienen cositas interesantes En sí Vamos a tener Varias series En el canal activas Como Vamos a continuar Subiendo el Roblox Vamos a continuar Subiendo Phantom Force Vamos a continuar Subiendo Algunos modos de juegos De Roblox Que estén Bastante avanzados Vamos a continuar Subiendo minijuegos De Minecraft Vamos a continuar Subiendo Vamos a intentar También traer Alguno que otro juego De variedad Es decir Algún juego De Steam Para que las personas Lo puedan ver Por ejemplo Que se yo Tengo varios juegos Ahí pendientes En la lista Pero no quiero Dar spoiler Ni nada Así que Pendientes al canal Porque lo que se viene Está fuerte Y se viene Mucho Pero que mucho Mucho Muchas cosas Y de verdad Que estoy súper contento Con el apoyo Espero que lo estén pasando Muy bien en el canal Si tienen alguna sugerencia Algún comentario Algo que quieran saber Dudas Preguntas Lo que sea Lo hacen No me lo pueden hacer En los comentarios Yo siempre los contesto Y a veces me tardo Uno o dos días En contestarlo Lo siento Pero ahora mismo Ahora mismo En este momento Tengo 122 mensajes Por contestar Comentarios Me quiero decir Tengo también Como 20 mensajes De Facebook Que contestar Y estoy intentando Contestarle a todo el mundo Pero tienen que entender Que me tardo un poco En llegar a su comentario Tranquilo Que aunque sea un corazoncito Le voy a poner En su comentario Tranquilo Así que de verdad Muchísimas gracias A todos por el apoyo Como siempre les comento Espero que sigan apoyando El canal Durante los próximos meses Por ahí se vienen Nuevos juegos Nuevas series Nuevos sorteos Ya les digo Los 4500 suscriptores Vamos a hacer un directo En el que en vivo Vamos a sortear Vamos a sortear Un par de claves De juegos Ahí Para que las personas Lo puedan ir descargando Jugando con ellos Y todo eso Y la verdad es que Soy súper contento Espero que lo disfruten Espero que lo pasen muy Espero que muy 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 bien En el canal Y esto va a ser todo Por hoy De verdad Muchísimas gracias A todos por el apoyo De verdad Ha sido increíble El apoyo que me están dando Últimamente Siempre lo digo Siempre lo diré Espero que les haya gustado El video de hoy Ya saben que si les gustó Les pueden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Adiós Chau